¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De donde sea te iré a buscar Solo regálame una noche Ahora me vas a suplicar, amor Ven, paga el precio de todo lo que me hiciste mal Esclava de tus juegos de poder me hacen temblar Hoy sufrirás todo el dolor y hasta te haré llorar Y vivirás para pagar esta maldad Vengo saliendo de la oscuridad Vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar No quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad Y ya verás que no soy como antes Viejos recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo un desastre Por cada segundo que respires Tendrás que vivir con el dolor de tus mil cicatrices Y ser el verdugo que causará tus heridas Que te quemen mis recuerdos para que nunca me olvides Vas a llorar Que te ahogue todo ese frío Suplicarás Y vas a estar arrepentido Vas a llorar Que te ahogue todo ese frío Suplicarás Y vas a estar arrepentido Vengo saliendo de la oscuridad Vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar No quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad Y ya verás que no soy como antes Viejos recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo un desastre Vengo que ser el nuestro Vengo que ser el resto Vengo que ser el resto Vengo que ser el resto